La Criatura Bebé Quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mójame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrátame Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella Si no es contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Contigo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges, Cancún o La Bahama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, bésame Me aguante las ganas y tocame Jube tu juego y lo ganes Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mójame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Atrápame Y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí, que tú estás que quemando Moviendo el bombón, bombón Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca, véjame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mójame Con tu cintura, con tu cintura, con tu cintura que provoca Con ese swing, atrápame Báilame Nacho Báilame El Capitán Yandé Bad Money, baby Díselo Luyán Mambo Kings Mambo Kings B.B. Nacho DraftKings Mambo Díselo Luyán